Ya estamos justamente en la área gastronómica del austro ecuatoriano, en la calle Don Bosco. Esta calle es conocida por lo que tiene la delicia del plato típico cuencano, del plato típico morlaco. Desde aquí vamos a darles a conocer a todos los amigos que vengan, que vengan a servirse este plato delicioso. Y vamos a ir por parte, de poquito a poquito, describiéndoles exactamente lo que tiene este momento. A ver, estamos con el choclo cocinado, ¿no es cierto? Este es el típico choclito cuencano que se lo sirve con quesito, sino en todo el choclito. O a veces también se le sirve con los platitos que vienen con fritadita o los platitos mixos. Ya, ok, miren, esto es el chicharrón, ¿no es cierto? Conocido como fritada también. Conocido como fritada, pero más como chicharrón. Viene también igual con el plátano frito, ¿no es cierto? El maduro. Este es el chulpe, ¿no? Si no me equivoco. ¿Costado? Tostado, ¿no? El maíz tostado. El maíz tostado. Muy bien. Y esta es la cabeza. Esos son los nados, que ya tenemos poco. Estuvo bastante gentecita aquí vendida. Ya, muy bien. Tenemos los naditos. Y aquí estamos viendo ahí esos dos animales que están ahí. ¿Qué es esa parte? Ese es el rabo de cuche. Ese es el rabo de cuche, miren. Ahí está. Esto es, ¿se llama tortillas de papas? Sí, de apingache. Y apingache, miren. Y apingache cuencano con bastante manteca aliñada o colorada, como le llamarán, porque está bien rico, bien delicioso. Y aquí están los caratristes, que le dicen el cuino, ¿cierto? Aquí, miren, podemos ver. Ya listos para el consumo de los clientes que vienen. Y aquí, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué vas a hacer después? Acá tenemos lo que es la papita chaucha. Acá tenemos las morcillas. Y acá tenemos la deliciosa cascarita. Ya, ¿y la morcilla de qué le haces? ¿De sal o de dulce? Hay de sal y de dulce. Bueno, ya. Tenemos solo la de sal. Solo la de sal. ¿Pero qué le ponen? ¿Lechuga? Ponen col, arroz, sangre o el cuche. Ok, miren la deliciosa morcilla. Guay, esos que riquísimos. Y aquí está, este es el famoso. La famosa cascarita. La famosa cascarita. Pero le dicen el chancho. Cascarita. La cascarita, no. Pero, obviamente, este es de chancho, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero esta es la cascarita que le venden. Sí, solo el cuero. Ya, ¿y dentro del cuero está el parafritado o qué hay parafritado? Claro, está crudo todavía por dentro. Solo el cuero es lo que está cocido. Ya, ya, todo por dentro está crudo todavía. Muy bien. ¿Sí puedo pasar para adentro? Claro, todo. Muy bien, aquí vamos. Hasta la paloma también ha llegado aquí, miren, a consumir. Muy buenas, señores. Muy buenas, muy buenas noches. Muy buenas tardes, diría. Noches esto ya. Miren, aquí estamos con el mote tradicional, mote pelado. Motecito pelado. Motecito pelado. Qué riquísimo, miren. Ok, aquí estamos. ¿Esto se llama? Este es el sancocho. El sancocho. Se sirve calientito, preparadito, bien. Ese es el sancocho de chancho, ¿no es cierto? Prueben, no más. A ver, vamos a probar. Miren. Vamos a probar por ustedes. Está riquísimo. Miren, ¿y esto? ¿Cada platito cuánto cuesta? Platitos, el mínimo, mínimo, valor. Cuasi cinco dólares. Ya, cada platito tiene el valor, como dicen, de cuatro o cinco dólares. ¿Y el cuy, cuánto vale el cuy entero? Depende del coste del cuy. Depende del coste. ¿Pero vale más o menos el precio? Hay de tres, de catorce. De tres y catorce, más o menos. El que está al principio, ¿cuánto está costado? Cuatro y cuarenta. Acá ya están deliciosos para venir. Ah, deliciosos para arriba. Depende del coste del cuy. ¿Y en dónde le hornan? Porque aquí todos los tánicos. Sí. Ah, ya, ya, ya. Miren, aquí está. Pueden ver. Los caratrices están listos ya para saborear. Saborear. Este es el horno del cuy, solamente para los cuy, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Aquí vamos a... Aquí y acá seguimos haciendo... ¿Y cuál es la dueña, la jefa, la fin de acá? No se entiende. Y hay algo para que... Miren, aquí vamos a ver el rótulo en dónde está, que podemos ver. ¡Qué riquísimo! Está bien rico, bien delicioso. Y ahora sí vamos a parquear en la invitación. A ver, mi amiguito, hazle la invitación para todas las personas que nos van a... Esperamos que vengan todos, nos visiten acá en Picantería Crespo, Cuenca. Estamos ubicados en la Francisco de Orillana y Don Bosco. También pueden venirse al sur, que es de... Por Baños, que es en La Loja y Don Bosco. Muchísimas gracias, miren, ya escucharon nuestro amiguito. Voy a seguir por acá. Muchas gracias, mi amigo, muchas gracias. Vamos a caminar un poquito más. Para darles a conocer, amigos. Esta es la delicia. Está... Como ustedes ven, está de frente a frente, miren. Ahí está la... La una... Carpitería, como dicen. Ya está prendiendo la candela, ¿no? Ya. Miren, aquí estamos frente al fogón. Y aquí va el cara triste, que le llaman el cuy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amiguito? ¿Cómo le va? Mire, a dos manos, a dos manos, ahí está. Usted, esta es la tradicional, bueno, pues, de muchos años, siempre de asar así el cuy, ¿no es cierto? Sí. Con el carbón. Aparte de eso, como le tienen con... Bueno, pues, usted le hace con tubos, ¿no es cierto? Antes le hacía con palito de madera nomás, ¿no es cierto? Y, bueno, esa misma mamá, que ya sabe el cuycito, hacía más o menos en esa forma. Y aquí de ver cómo hace nuestro amiguito, de ahí tiene que ponerle carbón bastantito y aparte de eso aventarle, ¿no es cierto? Sí. Y después le va dando color, ¿no? Claro, ya se va amarillando, amarillando. Va amarillando, amarillando, amarillando. Y cada cuy, más o menos, el valor de cuánto está. Con papas y mote vale 18 dólares. Papas y mote, 18 dólares. Miren, ahí está el cara triste, como dicen. Y el cuerito, si le puedo hacer las comillas. Claro, siga nomás ahí la cascarita. Miren, aquí estamos con la cascarita. Así queda, así queda el chancho. Después de pelar la cascarita, como se ve, se está mirando aquí frente a la cámara y se queda más o menos en esa forma el chanchito, miren, ahí está. Esto se llama la cascarita. Ah, y esto es la cascarita tradicional. Bueno, esta calle es mencionada, es bastante conocida. Muchísimas gracias por el polornador, el cuy. Y qué más. Sancocho, las fritadas. Es el sancocho, las fritadas. Bueno, venga, venga, para que aquí miren. Aquí está el sancocho. Este es el famoso sancocho, ¿no es cierto? Y este es el sancocho de aquí. Ya, y el sancocho, por ejemplo, la carnecita, ¿de qué parte del chancho es? Es de todo, es solo carne hecha en agua. Oye, ¿esta es solo carne? La fritada es hecha en manteca. Ya, la fritada es solo de manteca. Este, el sancocho es porque ha hecho agua cocinada, más o menos. Sí, solo agua cocinada. Ya. Este es el frío de manteca. Este es el frío de manteca. Y más o menos cada platito de fritada, ¿cuánto está faltando? Cinco dólares. Como te, exactamente, como te ese plato, cinco dólares. La rica fritada, porque hay una que se llama fritada y otra chicharrón. ¿No es cierto? Chicharrón es solo manteca. Solo manteca, ¿no es cierto? Y esta es vuelta la fritada, tradicional fritada, miren. Y con, no puede faltar las papitas, ¿qué papas, chaucha? Papas chaucha. Papas chaucha, ¿no es cierto? Sí, papas chaucha. Miren, eso es casi con los pedacitos de fritada, de manteca negra. Miren. Correctísimo. Y esto es el tostado, ¿no? Muy bien, mis queridos amigos. A ver, es la dirección, la tradicional, a ver, la dirección exacta en dónde están ubicados para que los chicharrón. En la avenida Don Bosco y 12 de octubre, la pecantería Cruz Verde. Muy bien, aquí están, miren, como pueden ver, este plato delicioso. ¿Y cada plato de estos vale? Cinco dólares. Cinco dólares. Muy bien, como ustedes ven, como dice el casero, bien y apadito. Muy bien, muy bien. Para que las personas cuando vengan a gastar, a hacer el gas, a pasearse, a darse una vuelta por acá, no dejen de visitar la fricantería. Cruz Verde. Cruz Verde. Cruz Verde. Miren, ese nombre está muy chistoso, muy llanativo y muy atento para que las personas escuchen Cruz Verde, ya saben a dónde tienen que venir. Gracias, amiguita. Te lo agradeces bastante. Gracias, amiguita. Bueno, mis queridos amigos y amigas de nuestra plataforma, Luchito por el Mundo, haciendo historia desde la Austral, desde la ciudad de Cuenca, donde estamos mirando, observando los caras tristes, siendo testigos. Vean cómo está quedando, y bueno, pues será muy chistoso. Miren este plato delicioso que me voy a pegar pitada, me voy a pegar la papa chauchi, el mote, el curtido. Desde aquí, desde la ciudad de Laustra, Ecuador, desde Cuenca, para todos ustedes. Estoy en la calle Don Bosco, en donde aquí exhiben la rica pitada. Cuando vengan ustedes, vengan a saborear, miren, qué riquísimo. En este momento me voy a servir este plato muy delicioso. Muchísimas gracias a la persona que me brindó, y bueno, pues, cómo no, servirme este plato es muy delicioso. Muy pronto estaré vuelto de retorno. Espero que los turistas vengan, vengan a disfrutar, a saborear este plato delicioso. ¿Tiene algún familiar en los Estados Unidos? Sí. Envíenle ese mensaje, envíenle. Un saludo a toda mi familia Molina allá en Estados Unidos. ¿Qué parte de Estados Unidos está? Están en Queens y en Atlanta. Muy bien, a toda la área de Queens, ya saben. Queens, New York, bueno. Gracias, gracias, se nos estamos viendo en otro momento más. De aquí...